Buenas noches, ya ven intensa actividad también en Asturias con todos los candidatos en pre-campaña. Enseguida se lo vamos a enseñar. Y del exterior estamos también pendientes del accidente de trenes de Polonia y de la explosión en la República del... En ese lugar del accidente siguen trabajando equipos de emergencia. Miguel Ángel García, enviado especial, seguirán trabajando. Mariano Rajoy ha insistido en que su gobierno seguirá haciendo reformas y controlando el déficit, algo que asegura no es incompatible con el sentido común. También Rajoy ha estado hoy en Andújar, en Jaén, acompañando a Javier Arenas en un acto de pre-campaña de cara a las elecciones del próximo 25 de marzo. El jueves también arranca la campaña en Asturias y los candidatos ya están adelantando algunas de sus propuestas. Las ayudas al carbón, la mejora de las infraestructuras o la defensa del campo han centrado sus discursos. Desde el año pasado ha habido 11 encuentros cara a cara entre víctimas del terrorismo y presos etarras arrepentidos. Fueron organizados por el gobierno vasco e instituciones penitenciarias con el anterior gobierno socialista. El empresario Emiliano Revilla, secuestrado por ETA en 1988, se reunió con su captor Urrusolo Sistiaga 23 años después de ser liberado. En su caso fue a petición del terrorista. Vamos a volver en este telediario al sur de Polonia, donde ha habido uno de los más graves accidentes ferroviarios de la última década. A noche dos trenes chocaron de frente, hay 16 muertos y 57 personas hospitalizadas. A esta hora los bomberos trabajan por rescatar un cuerpo y justo delante de esos trenes está nuestro enviado especial, Miguel Ángel García. En Moscú, junto al Kremlin, Vladimir Putin ha celebrado ante miles de seguidores su victoria en las elecciones presidenciales rusas. Aunque el escrutinio va avanzando poco a poco, lo cierto es que su triunfo es indudable y él ha afirmado además que ha sido limpio. Vamos a conocer la última hora de ese recuento. Moscú, Carlos Franganillo, ¿cuáles son? El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha confirmado que tiene de nuevo cáncer, aunque no metástasis. Lo ha contado él mismo esta tarde en La Habana, donde le han desfipado el tumor y le van a tratar con radioterapia. Les hablamos ahora de una vida de película, la de la colombiana Leonores Guerra. Ha sido profesora, monja, revolucionaria y también guerrillera. Y al final fue perseguida por sus excompañeros del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Años de aventuras y desventuras que ahora cuenta en un libro. Bueno, termina el fin de semana. Es momento de saber cómo se está circulando, cómo va el tráfico en nuestras carreteras. Ángela Gallardo, está la DGT. Ángela, ¿qué tal? Les hablamos ahora de las Viagra, de su principio activo, que se llama Sildenafil. Solo Pfizer está autorizada a comercializarlo. Un juzgado de Barcelona ha prohibido esta misma semana de forma cautelar la venta de genéricos, aunque por poco tiempo la patente española está a punto de caducar. La flota del Cantábrico ha pescado en siete días toda la cota de verdel que le permite la Unión Europea. El verdel, cada vez más valorado por sus propiedades alimenticias, es también una fuente de riqueza para los pescadores y para los restaurantes de la zona. El proyecto de construir un gran complejo de juego y ocio en España está estos días en estudio. Los interesados en la construcción han apostado fuerte en el mundo del cine y de momento van ganando. Rodrigo Cortés y Juan Antonio Bayona coinciden estos días trabajando. El primer está promocionando precisamente su película Luce Rojas, que ha grabado con Robert De Niro y Sigourney Weaver, y el segundo rueda un vídeo musical para el grupo Kane. Los dos forman parte de una generación de jóvenes directores que han conseguido romper la barrera que separaba a Hollywood de España. Un español ha dirigido la reconstrucción de una obra faraónica en el sentido literal de la época de los faraones destruida por un terremoto en el año 1200 a.C. Durante toda la semana, Televisión Española, Radio Nacional de España y la web RTVE.es tendrán especiales relacionados con la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Se suma así a las distintas iniciativas que conmemoran el Día Internacional de la Mujer, iniciativas como la exposición que estos días invita a la reflexión en la Casa Encendí de Madrid. El compositor catalán Xavier Monsalvacha es una figura clave de la música española contemporánea. Esta semana se celebra el centenario de su nacimiento, la oportunidad para descubrir una obra poco conocida. Hoy nos vamos a despedir con cine de animación, que en España tiene muy buena salud, como demuestran películas como Chico y Rita o Arrugas. Hoy finaliza Animag, la muestra de cine de animación de Cataluña. Hasta 128 películas, en su mayoría cortos, se han podido ver desde el jueves en la Yocha de Lleida. Con las sugerentes imágenes de algunos de ellos terminamos. Nada más. Buenas semanas. Buenas semanas.